Estamos convocando un paro hoy a jueves, mañana viernes, en todo el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan. Es un paro con cese total de actividades. Y básicamente tiene que ver con el rechazo que se viene manifestando en muchos lugares del país, también aquí en San Juan, a la firma que CONADO ha producido el pasado viernes de un acuerdo que incluye el 30% en tres cuotas, 16% en marzo, 7% en mayo y 7% en junio. Y la razón del rechazo tan masivo, tan amplio, tiene que ver con que las y los docentes consideran que esa digregación del aumento en cuotas no está haciendo justicia a la inflación real que estamos teniendo y que estamos sufriendo en nuestras condiciones de vida. Además, el paro se produce por conflictos que venimos teniendo con la Universidad Nacional de San Juan con el proceso de regularización que fue arbitraria y unilateralmente detenido en diciembre por el Consejo Superior de nuestra universidad. Y estamos, con mediación del Ministerio de Trabajo, tratando de retomar la senda del diálogo, de reconstruir la paritaria local y volver a tener una agenda que nos permita avanzar en este tema de regularizaciones y otros temas. Así que el paro tiene un componente salarial nacional y a su vez tiene también, incluye una demanda muy concreta de reiniciar la negociación paritaria local en relación con la regularización y las condiciones de trabajo en nuestra universidad. Lo que se está planteando concretamente desde la asamblea de base de CIDUNS, de afiliados y afiliadas, es pasar a cláusulas gatillo mensuales. Es decir, que haya un mecanismo automático y no de revisión paritaria, sino que implica una discusión, etcétera, y un acuerdo, sino directamente un mecanismo automático que vaya actualizando el salario mes a mes. Porque lo que hemos diagnosticado respecto del 2022 es que los acuerdos que viene firmando CONADU nos dejan por lo menos 3 o 4 meses de atraso salarial. El mecanismo concreto sería ese, además de pedir que se eleve el mínimo no intonible del impuesto a las ganancias, porque hay compañeros y compañeras que están empezando a pagar ganancias y esto en realidad les reduce el sueldo. Hay un par de ítems ahí que son muy concretos. Y también revisar las garantías salariales, hay distorsiones en el nomenclador, en fin, hay varias cuestiones para mirar desde el punto de vista de cómo está estructurado el salario docente por categorías, dedicaciones y antigüedad.